Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Vale, tío. O sea, un puto 2 random. No me has dado el freeze, pero el 2 sí lo tira y me da, tío, de coña. ¿Has visto que hay un nuevo top 1 en duel? No. ¿Quién es? El que te ganó el otro día, Yorelu, no sé quién es. ¿Ese no es DNA? Ah, ese es el que está... Ah, ese es el que me jugó un tir. Y yo iba con Evo. Y el cabrón casi pierde después de matarme 24 veces. Ah, vale, se he reventado. Vale, vale. Ese día fue histórico, ¿eh? Bueno, no me voy a ir a buscar la DNA, pero... Que lo disfrute. Ya se lo quitará el otro imbécil, tío, que tiene 400 games. ¿Qué dice, Hugo? Ya, bitch, no blink. Rarete. Vale, bien. He ubicado bien las cosillas y tal. Una pregunta. ¿El 2 de Ymir se puede mover ya como en el Smaid 2? Sí, ¿verdad? Yorelu tiene más. Pero no tiene las mismas que el Olocrux, ¿no? Simplemente que a los Olocrux le he tangado 100 de Elo. Y no habrá vuelto a jugar. Estará recluido o algo. Bueno, vamos a pillar el Jotun ya. Vamos a pillar el Hydra después. Vamos a pillar el Genji después el Hydra. Ah, tiene más games como Olocrux. Joder, pues ese tío está enfermo, entonces. Enfermo de cojones. Bueno, este tío se quiere vaciar. Se le suda esto. Mejor para mí. Encontraste con Olocrux. Mira mi último vídeo de YouTube, bro. Bueno, vámonos. Vamos a hacer midcams. Champa le ganó el otro día a Olocrux. Es un puto reventado, bro. Sí, casi le ganó con Arturo a críticos, tío. Y el pavo se me estaba riendo. Si es que me toca los huevos, ¿sabes? Los otros por lo menos son vuelos duelers. Este pavo es simplemente un puto reventado, tío. ¿En qué no hay más? No sé si me quiero dejar baitear. Y que me tire el combo entero. Pero no sé si me muero. A ver, vamos a hacer una comprobación. Bueno, vale. El día que la peña se da cuenta que los duelers son mierda fliparían. A mí, de los duelers conocidos, a mí el que mejor creo que juega me parece el Torista. El Olocrux es un reventado. Y el Vilelx ese otro. Creo que el único que juega de bien es el Torista. El Torista que, por cierto, me lo cogí ayer de una manera estrepitosa. Bueno, vamos a hacer el nuestro Blue. Y a ver si podemos llegar a robar ese Red. Qué mala idea, tío. Mejor duro para el Maestro, pero con diferencia. Sí, Zilu, sí. Y Neza duela está bien, brother. Está bien directo en la verde, que no me sales. No, hoy no voy a hacer en kick. Hoy no voy a hacer en kick, brother. Porque voy a cortar... A las... Voy a cortar a las... Mierda. No sé si lo mato. No sé si lo mato. No sé si lo mato. ¡Hermano! Muchas gracias, mi loco, por el 21, tío. Uy, tenía la prime cabijada y no te la renové, jeje. Muy mal, me parece, por tu parte. Bueno, hay mil bits. Creo que no has visto al cabrón ese. Lo único que tenía que ver era la pestaña de Hunters. Y automáticamente era Free Wing. ¡Hostias! No sé por qué me sigue, tío. Vale, bien. La verdad es que quiero robar algo. Y ese algo va a ser esto. No sé qué más hacer, la verdad. Voy a pillarlo y voy a ultrar mi blue, supongo. Vale. 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 ¿O no? Ah. No sabía que este tío estaba aquí. Pensaba que estaría haciendo esto como una persona normal, pero bueno, se ve que no. No sé si tiene ulti. ¡Vaya! Pensaba que he pasado por ahí, tío. Vale, esto me lo pillo. Y no sé si me da para hacer esto. Vale, bien. Vamos a pushar la wave. Bueno, voy a gastar el bits. Ah, qué mal. Si le da ese double tap, le podía matar. Voy a hacerme el Genji ya. Que no quiero que me mate de un 3. No sé si puedo ganar este match, a ver. Lo veo complicadete. Porque, bueno, a ver. Supongo que con Peach sí que lo puedo matar. No sé si es el Melexe, Dengue. No creo que sea worth. Supongo que con Domi y el Serraten me sirve. Vale, bien. Esto me interesa. ¿No le he dado el double tap? Me lo merecía. Me he fallado absolutamente todo. Perturbado que se pago sube ese melee. Cuando sube, dice que deja en Mai. Después que baneara un compañero por hacks. ¿Qué estás intentando decir? ¿Ragna que llegaba a mierda o qué? No me sorprendería para nada. La verdad. No me sorprendería para nada. Bueno. No sé si... Voy a ver si puedo creer esto un poquillo. Supongo que el tío tirara un blink o algo. No. Vale. Bueno, es buen poke. Voy a ir a mi blue. ¿Cuándo fue la segunda muerte? Seguro que nunca pasó. No me acuerdo, la verdad. No sé si me he muerto en la torre o algo. Pero ha sido bastante raro, sí. Yo creo que en cuanto se haga boli, pierdo el game, ¿no? O sea, ¿cómo gano esto? Voy a ir al red. No creo que pueda venir a robármelo. Supongo que con Serrated. Voy a sacar la ulti. Vale, bien. Supongo que me querrá blinkar. Vale, perfecto. Vamos a tirarle la torre aquí. Creo que esto es un error. Bueno, no sé qué sea el ciclo, vean. Si es el telquines es un error catastrófico. Pero si se hiciera el poli... Tendría muchas posibilidades de ganar. No sé dónde cojones están los popes, la verdad. Supongo que tengo uno atrás. Bueno, vamos a pillar Serrated. Vamos a pillar... El Domi. Y no sé si hacerme... Las bits ya, tío. Porque ahí el pavo ha tirado unas bits un poquillo tarde. Pero creo que... Si las tiraba instant, me mataba, for sure. Vale, bien. Esto me interesa. Un Forge. Qué mal lo he hecho. Bueno, bien. Vamos a tirar el Fenix. Y... Vamos a midcams. Oye, ¿qué es lo que es? Pensaba que tiraría el... El minion ese. El Fenix. Vamos a quejar ya. Vamos a pillar Brawlers. ¿Esto qué es? Tauti. Tauti Meteorito. Cronos Pendant. Cualquiera de los dos está bien. Voy a pillar el Red en vez del Blue. No sé cuánto daño le puedo hacer cayéndole el tirón en la cabeza. Pero bueno. Se muere un combo. No tiene suficiente defensa. No sé yo, ¿eh? A lo mejor con el Rey y la poti sí. ¿Se puede cacer al Teletor? No. Bueno, a ver. Me ha visto. Bueno, le hemos gastado la última. No está mal. Vamos a darle un poco al Titán. A ver si se me tira el tío. Lo maté aquí for sure. Azovish. Y Double Tap. Un rarete, la verdad. Pero bueno. I'll take it. Vámonos de aquí con otra win. Un poquito de Thor Duel. No está mal. Un poquito de Thor Duel. 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 Un poquito de Thor Duel.